Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ay, señor, ya son las 8 de la mañana, que pronto pasa el tiempo. Hace nada eran las 6, cuando empezábamos. De este martes 23 de noviembre del año 21, ahí hay una masa de frío polar, ya sabe. 14 de 17 autonomías están en alerta. Tranquilidad y buenos alimentos. Decíamos a las 6 que la información de Peapá, hoy tenía muchas P's. La P de la pandemia, la P de los presupuestos, la P de las pensiones, la P de las protestas, y seguro que si buscamos nos sale alguna más. Pero con esa, digamos que con esa nos conformamos. La primera es la de la pandemia. Como aquí en España seguimos sin saber lo que piensa el gobierno, que piensa qué criterios tiene el gobierno acerca del pasaporte COVID, qué necesidad tenemos o no tenemos de una tercera dosis de refuerzo, cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna, qué propone para la población no vacunada por decisión personal o por tener menos de 12 años. No, no lo sabemos. Tú le preguntas al gobierno, oiga, es un criterio acerca del... El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. Es decir, tener que enseñar con el teléfono móvil que tú tienes las dos dosis puestas y por lo tanto tener franqueado el paso a un restaurante, una tienda, un gran almacén o lo que sea, no sabemos lo que piensan. Porque estos quieren que las cosas las hagan solo las comunidades autónomas. Y ellos dedicarse a la otra P del día, a la propaganda y a soltar cuatro cosas y que salga Sánchez por ahí diciendo mascarillas y distancia, que es por otra parte lo que hay que hacer, mascarillas y vacunas. Efectivamente estamos inquietos porque en Europa la cosa se pone regular. Pero en España, miren, hoy me ha interesado mucho, me ha gustado mucho el editorial del diario de Sevilla. Que dice, mejor el pasaporte COVID que el confinamiento. O sea, ya puestos. Si las incidencias, por mucho que las incidencias sean muy relativas, suben. O de repente notamos que en los hospitales empieza a haber más personas. Cosa que no ocurre porque la vacuna efectivamente hace su trabajo. Y aquí estamos vacunados en el 92% de los mayores de 12 años. Tenemos que decir. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Pues claro que hay que insistir. Y a lo mejor, fíjense, el pasaporte COVID hasta es bueno para que los jóvenes que todavía, más por desidia que por otra cosa, no se han vacunado, sepan que si quieren entrar a su disco favorita, tenga que vacunarse. Bueno, pues, bueno, pero ahora encontramos que como no hay un criterio claro, no hay una ley de pandemias, los tribunales, cada uno según su criterio, y yo no sé por qué son tan diferentes los criterios, en unas comunidades aceptan el pasaporte COVID y en otras, como en el País Vasco, le acaban de decir que no hay tutía. Que no. Que es discriminatorio, yo que sé, bueno, en fin, los argumentos que consideren sus señorías que haya que utilizar. Y en esa nos encontramos, en esa nos encontramos con que a lo mejor se tengan que tomar algunas medidas si sobrepasamos algunos límites que nos lleven a nuevas restricciones, por ejemplo, en las cenas de Navidad o en número de comensales o en horarios de... Que no es lo deseable. No es lo deseable para mí. Presupuestos. Pues los presupuestos, digamos que hay normalidad parlamentaria con Bildu. Otra P, la P de pudor. ¿Tiene algún tipo de pudor otra P? Pedro Sánchez en P de pactar con Bildu. No, ninguna. Ningún pudor. Le da exactamente igual. Quienes sean Bildu. Lo que él dijera de Bildu. Es decir, pactar los presupuestos con Bildu es como hacerlo con la plataforma Otegi Existe. Como si fuera el señor ese de Teruel, que con su voto abrió la puerta al Frankenstein. Ahora dice el gobierno, quiere que nos chupemos el dedo, que es que ha concedido que la ETV, la Televisión Pública Vasca, el tercer canal que va de cosas infantiles y dibujos animados, se pueda ver en Vascuense, en Navarra. Eso es una tontería porque primero ya se puede ver. Y segundo, eso en cualquier caso es un pacto al que llega la señora Chivite con los señores de Bildu Navarra. Es decir, el pacto con Bildu lleva a otras cosas que no conocemos. Lo que sí sabemos que los presupuestos generales de España van a tener el año que viene de nuevo la firma de ETA. Y oiga, miren, no es un exceso, no es una licencia radiofónica, no es una interpretación cogida por los pelos, la P de pelos. No, no, es la dura realidad. Un terrorista condenado por terrorismo que no condena las matanzas de ETA, que ayudó a ETA durante lustros y que ahora se dedica a sacar a Etarras de la cárcel, va a ser el responsable de que ustedes, españolitos de a pie, tengan presupuestos el año que viene. Y el otro, un señor condenado por dar un golpe de Estado en Cataluña. Y la otra, una señora, Yolanda Díaz, que antes de convertirse en la fasionaria, defendía la dictadura del proletariado, la guillotina para el rey, la proclamación de la República Socialista en España, a ser posible, soviética también. ¿Ustedes creen que Otegi o todas esas excrecencias que he nombrado apoyan a Sánchez por el bien de España? Porque creen que son presupuestos adecuados, porque es lo que necesite el país, les ha saltado un brote de españolidad, no, hombre, no. ¿Apoyan a Sánchez para tener intervenido secuestrado a ese gobierno y que les vayan pagando a plazos el precio del rescate? ¿Te apoyo la investidura para que tú me des lo que yo quiero? Sánchez es el botín de su secuestro. Y de eso habrá que seguir hablando y de estos presupuestos falsos, además, en plena crisis con unos gastos inasumibles y unos ingresos artificiales que son un auténtico despropósito. De plataformas provinciales también podríamos hablar. De la financiación y la reunión de Galicia lo haremos a lo largo de esta mañana con protagonistas del día. Pero de las protestas, algo hay que decir porque la calle sigue caliente, la P de las protestas. Ayer en Cádiz la policía sacó hasta una tanqueta que perteneció al ejército y que no vimos en los disturbios de Barcelona. Y mira que lo de Barcelona fue bastante más grave que lo de Cádiz. Sin querer quitarle gravedad a la de Cádiz donde además de las protestas de los trabajadores están los antisistemas de turno, los antisistemas volantes que igual están en esta que en otra que ven el calendario de protestas y van a quemar contenedores. Ayer un chaval se mató con una moto. Un chaval que iba a trabajar a la zona del puerto contra un camión que se había detenido en la marcha porque la habían detenido los piquetes y perdió la vida. No hay acuerdo en los trabajadores del metal. El Kichi se dedica a poner calles a su gran aportación a quitar calles dedicadas al príncipe de Asturias y ponerle proletaliado del metal. Bueno, habrá que escuchar a las chirigotas digo yo digo yo que habrá que escuchar a las chirigotas de Cádiz. y mañana salen a la calle los sectores de la fruta y hortalizas y los policías la están peinando policías guardias civiles locales erchañas autonómicos etcétera etcétera es decir que nos encontramos ante una situación cuando menos un poco un poco delicada en la calle y un poco delicada para este gobierno que dice bueno yo apoyo los presupuestos perdón yo apruebo los presupuestos y estoy tranquilo hasta el 2023 ni de coña ni de coña mientras cosas que es verdad no son responsabilidad directa de este gobierno alguna de ellas estén soliviantando a muchos sectores de la población a muchos que en fin van a protestar y van a calentar la calle durante los próximos días y que seguramente van a crear alguna división entre los dos socios de gobierno por más que los dos socios de gobierno hagan lo imposible por agarrarse uno al otro y no perder la moqueta de palacio no 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 Gracias.